Muy buenas noches mi gente, sal sabrosa, llegó el momento esperado, llegó el momento de presentar a la mejor de la nueva generación salsera de mi querido Perú. Queda con ustedes la que te representa, ella que es de barrio igual que tú. Señoras y señores, llegó al escenario la única, la inigualable, la que te va a hacer gozar de principio a fin. Señoras y señores, aquí para ustedes y con esa calidad interpretativa que tú sí lo sabes apreciar, ella es Brunera Corfoco. ¡Que viva la soltería! ¡A gozar! Hoy de nuevo has jugado conmigo, hoy de nuevo sufrió mi corazón, y mis ojos lloraban al verte, que a la otra te dabas tu amor, y a la otra te dabas tu amor. Mentiroso Mentiroso Me engañaste con tus besos y te fuiste mentiroso Díselo, fuiste malo con mi pobre corazón Fuiste malo con mi pobre corazón Salud, salud Y que viva la soltería Mi pecho, vencido por la pena, mis ojos no llorarán jamás, mis labios ¡Vamos! ¡Cántaselo! ¡Vamos! ¡Cántaselo! ¡Salud por eso! ¡Salud por eso! No te culpo, es mi destino, y en mi pecho, mi corazón herido, que de pronto, quedan vacíos, que una herida ya en mi pecho quedará. ¡Epa! ¡Salud por eso! ¡Salud por eso! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ay, pero no importa por lo que no supe amarte! Me has hecho daño, pero no puedo odiarte, en el paisaje de mis grandes amores, con tinta roja pintaré tu nombre. ¡Dale cintura, 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 cintura! ¡A gozar! ¡Díselo! Y que viva la soltería esa noche, ¡gózalo! Con tinta roja pintaré tu nombre, voy a pintar con tinta roja tu nombre, para que vean que tú eres mi hombre. Con tinta roja pintaré tu nombre, pintaré, pintaré, pintaré tu nombre, con tinta roja pintaré tu nombre. Voy a dejar de sufrir, ¡ay, por hombres así como tú! ¡A gozar! ¡Ajá! ¡Y que viva la soltería! ¡Cintura, cintura! ¡Ay, ay, ay! ¡A gozar! Y con tinta roja pintaré tu nombre, mi amor, ¡y diré! ¡Salud! ¡Salud, salud para toda la gente soltera! ¡La gente soltera de la noche! ¡Que viva la soltería! ¡Para las mujeres solteras! ¡Oye, una bulla para Brunela Torpoco, por favor, que se escuche! Oye, tremendo vaquinel que se va a armar hoy día, porque le hemos traído tremendo repertorio, Miguelito, un salsa abrazo especial para ti. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!